¡Viva! 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 No quiero todo, no quiero ¿Qué onda, mi amor? ¿Cuándo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Están todos listos para la party? ¿Sí? ¿Viste que viste para la party? ¿Viste? ¿Vamos a hacer un poco de danza? ¡Vamos! ¡Cantando, baby! ¡Cantando, baby! ¡Cantando, baby! ¡Cantando, baby! ¡What te quieres! Baby, I got it. What you need? You know I got it. All I'm asking is for your respect. Just a little bit. Hey, baby. Just a little bit. Come on. Just a little bit. Just a little bit. R-E-S-B-C-T, bounce down all that means to me. R-E-S-B-C-T. Take it, take it, take it.